El equipo está entrenando con muchísima intensidad, es normal, se percibe que llega un día grande, jugamos aquí con nuestra gente, con nuestra afición, una final al mejor de tres partidos, yo creo que es fundamental saber jugar el próximo sábado porque el primer punto es muy importante de cara a la confianza, la tranquilidad que te hace llevar la eliminatoria. Es importante que la gente nos apoye, que nos visite, que venga aquí a Larguelle. Saludos, pues ya lo saben, en este sábado a las 5 en el Larguelle, el UMA se la juega, sueña ya con esa primera división, primero de esos tres partidos y pide a todos que estemos allí para apoyarle. El sábado apoyamos a Luma y el domingo nos vamos a votar, ya saben, cita con las europeas. Este domingo, de nuevo estamos llamados los antequeranos a las urnas, también 370 millones de europeos. Vamos a elegir a 720 euros, diputados 61 de ellos corresponden a España. Les damos ahora todos los detalles de esos comicios. Repasamos esta otra noticia en titulares y comenzamos. El Partido Popular cierra la campaña a las europeas con un acto al que asiste el número 2 de la Junta, Fernández Pacheco, recuerda que Andalucía debe estar bien representada en Europa. El PSOE lo cierra por su parte con el portavoz en la ciudad, José Luis Ruiz Espejo, que pide a los antequeranos que este domingo vayan a las urnas y apoyen el proyecto socialista. Y atención que ante la llegada del calor, la piscina municipal abrirá dos fines de semana antes de su apertura definitiva. Este sábado y domingo pueden ya reservar. Y en deportes repasamos también la segunda incorporación cerrada ya del balonmano de Olmenes Antequera. Se trata de Jacob Díaz, un lateral derecho de 20 años que tiene mucho talento, capacidad para atacar y también para defender. Saludos de nuevo. Este domingo estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes en Europa. 370 millones de habitantes de los 27 estados de la zona euro están llamados a votar en esa jornada que decidirá el rumbo político de la Unión durante los próximos cinco años. Muchos aún dudan de la importancia de estos comicios en los que votamos a nuestros partidos nacionales, es decir, las siglas que conocemos en España. Pero ¿cómo se refleja eso en Europa? Pues bien, esas siglas se unen después a los grupos ideológicos que están representados en Europa y que son siete. El voto de esos grupos influye directamente en quién presidirá la Comisión Europea ese órgano de mando. En total, 720 eurodiputados de los que cada país tiene asignado un número de escaños. En el caso de España, 61. Estos eurodiputados serán los encargados de llevar a cabo la actividad y las funciones del Parlamento Europeo, entre ellas, legislar las normas europeas y elegir al presidente de la Comisión. Bueno, y estos días los grupos políticos han estado inmersos en una campaña en la que precisamente el mensaje principal era ese, ¿no? Hacer ver a los ciudadanos que estos comicios sí son importantes. Hasta Antequera, este jueves, como cierre de campaña, venía el número dos de la Junta de Andalucía, Fernández Pacheco, que precisamente ahora se encarga de las labores de Carmen Crespo, antes consejera y ahora candidata enviada por Juanma Moreno Bonilla para defender los intereses andaluces en Europa. Fernández Pacheco recuerda que nuestra comunidad debe estar muy presente en ese Parlamento Europeo. Muy importante estar. Y ahora viene un marco, viene una nueva legislatura, en la que Bruselas tiene que decidir hacia qué camino discurre, hacia dónde va la política comunitaria. Y nosotros desde el Partido Popular y el presidente Juanma Moreno lo está diciendo mucho a lo largo de toda esta campaña, entendemos que es fundamental que Bruselas focalice en un tema tan sensible para nosotros como él, el agua. Mirá, cuando uno va a Bruselas, va a la Comisión Europea y pregunta por las políticas de agua, allí nadie sabe contestarte, porque en Bruselas tradicionalmente han mandado políticos de países en los que el agua le sobra. Por eso es importante que la voz de Andalucía esté bien representada, para que obtengamos fondos, para que influyamos en las decisiones y para que consigamos que la política comunitaria se dirija hacia los intereses de esta región, la nuestra que garantiza que 500 millones de europeos comen sano todos los inviernos. Yo siempre digo lo mismo, si no fuera por Andalucía, el resto de europeos comer comerían, comer comerían, pero no comerían sano. Porque la única región que garantiza el suministro de verduras, de frutas, de hortalizas, es Andalucía. Y lo hacemos durante todo el año. Y eso Europa lo tiene que tener claro. Por eso, Juanma Moreno ha decidido apostar a lo grande, como hace siempre el presidente. Ha decidido que no nos basta simplemente con ser meros espectadores de lo que sucede en Bruselas, de lo que va a suceder el próximo domingo. Y ha decidido mandar a la persona que me precedía a mí en el cargo de consejero de Agricultura, Carmen Crespo, todos la conocéis, para que vaya de número 2 en la candidatura del Partido Popular. El próximo domingo los antequeranos tienen la opción de votar a la lista de Pedro Sánchez o de votar a uno de los nuestros, a Carmen Crespo, para que los problemas de antequera, que Carmen conoce a la perfección, sean tenidos en cuenta en Bruselas. Bueno, el cierre de campaña y el mensaje final, antes de ese día de reflexión y también de votación, lo ha hecho el Partido Socialista esta misma mañana, donde el portavoz en Antequera ha pedido esa asistencia a las urnas del próximo domingo. Ha pedido también a los antequeranos que respalden el proyecto socialista. Ruy Espejo asegura que se trata de un proyecto de progreso que beneficiará a España y especialmente a Andalucía. Que a todo esto el Partido Popular, la derecha y la ultraderecha, juntos en el Congreso, han votado no a la subida de las pensiones, a la reforma laboral y a todo lo que ha tenido que ver con las mejoras sociales en nuestro país. Por tanto, si queremos una Europa fuerte, con estos datos económicos, con la moderación y el equilibrio, para que los mismos lleguen a toda la gente, tenemos que votar al Partido Socialista el próximo domingo. Y mirad, se elige entre los candidatos que representan a las distintas formaciones políticas en España. Y creo que hay una gran diferencia entre la candidata socialista, Teresa Rivera, su solvencia, su prestigio, su reconocimiento a su gestión y a su capacidad en Europa, como lo hemos visto, para aprobar la reforma en el mercado energético y la excepción ibérica para la bajada de la luz, de la electricidad y del gas, con otras candidatas, como la del Partido Popular. No sé si alguien sabe que una tal Dolor Montserrat es la candidata del Partido Popular o los candidatos de las demás formaciones políticas. Creo que hay una gran diferencia. Así que creo que los antegranos y la antegrana, si queremos valorar lo que nos va a repercutir a cada uno de nosotros y de nosotras en la gestión europea, que confíen en el Partido Socialista, que confíen en su candidata, Teresa Rivera, y que el domingo den un voto de confianza a las medidas que ha impulsado el Gobierno, a las medidas que se han favorecido desde Europa al Partido Socialista y a la candidata del PSOE, Teresa Rivera. Y de medioambiente, de las fronteras, de la sequía, de Doñana, de educación o de la transición digital, fueron algunos de los temas principales del debate de elecciones europeas que se celebró este jueves en 101 Televisión Andalucía. Presentado por nuestro compañero Roberto López, las cinco formaciones políticas tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Esto es solo un resumen de lo que ocurrió ayer. Llamarle al señor de Sumar, que yo soy proveniente de una familia de trabajadores muy orgullosa y votante del Partido Popular, parlamentaria andaluza por el Partido Popular, porque es el Partido Popular el que lucha. Ir a visitar a Netanyahu y darle ánimos para que siga matando gente inocente, o por otro lado el mismo Partido Popular que dice que a Netanyahu hay que dejarle terminar de hacer su trabajo. Y claro, nuestra pregunta es muy clara. Llevamos 18.000 niños y niñas muertas en Gaza. Pero es inexplicable que se haga eso con mi ley y no se haga ante un gobierno que ha sido declarado como criminal de guerra, no por mí, sino por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo explica el Partido Socialista no llamar a consultas a su embajador? ¿Y cómo explican también los compañeros de Sumar no dar un golpe en la mesa? Que un ministro llame a un presidente de una nación, amiga, que lo llame, que es un drogadicto, creo que bastante poco le dijo mi ley al gobierno de Pedro Sánchez. Nos oponemos al modelo de Vox y eso lo vimos en las calles, el otro día con su amigo íntimo, mi ley. Su modelo es el que no piense igual que ustedes, lo echamos a gorrazos y a patadas. Bueno y este jueves hemos conocido que el Ayuntamiento de Antequera hará una inspección técnica del cuartel de la Guardia Civil. Lo anunció el alcalde en su intervención en ese acto de fin de campaña a las europeas. Manolo Barón quiere saber el estado del edificio y no descarta cerrarlo. Una intención que ha trasladado ya al Ministerio del Interior después de que este último informara por escrito de que no tiene presupuesto para terminar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera en Parque Verónica. Le he escrito al ministro Marlaska, voy a ser respetuoso. El otro día me preguntó la prensa que se le había enviado ya la inspección técnica del edificio en el cuartel de la Guardia Civil. Ya se lo envió al ministro. Y le he pedido por escrito, ahora después mandaré la carta, chicos. Que le invito a que venga con sus inspectores, técnico de edificio, y visite el cuartel con los míos, con los del Ayuntamiento. Si no me contesta, entonces nada más que mando a los del Ayuntamiento. Y como me digan que cierre el cuartel, vamos a cerrar el cuartel. Porque es una vergüenza. Una vergüenza es lo que hace Marlaska con el cuartel y lo que hace con la abuela. Una vergüenza. Hay dinero para todo, menos para la dignidad de los cuartelos civiles, de donde quiera. Bueno, y hablamos ahora de otra infraestructura, la piscina de verano, que abre definitivamente el próximo 22 de junio. Pero atención, porque ante las altas temperaturas, estará también abierta los dos próximos fines de semana. Es decir, este sábado y domingo, y el fin de semana que viene, pueden ir a bañarse a la piscina municipal. El horario previsto será por turnos, como en temporadas anteriores. Uno de mañana, entre las 10 y media y las 3 y media de la tarde. Y otro que irá desde las 3 y media hasta las 8 y media. El precio de la entrada será de 2 euros por cada uno de los turnos. O 4 euros el día completo para las personas mayores de 65 años. El precio será de 1 euro, siendo gratis además para los menores de 3 años. Las entradas están ya disponibles en deportes.antequera.es. Bueno, y el Colegio de San Juan cumple este 2024 50 años dedicado a la docencia. Y lo hemos contado esta semana en nuestro espacio de Kilómetro Cero. Este sábado lo celebrarán con un acto en San Francisco que nos ha contado la directora del centro. Queremos celebrarlo con una actuación, en este caso de la Coral Ciudad Antequera. Habrá un acto en la iglesia de San Francisco, donde habrá primero unas palabras, un recordatorio, una reseña histórica de los inicios del colegio. Y bueno, se nos nombraremos también a los antiguos directores que hayan querido venir, que me consta que van a ser algunos. Y finalmente pues la actuación de la Coral, que hemos puesto algunos objetos que tenemos allí desde los inicios. Hay retroproyectos, hay una cinta antiquísima que además la hemos digitalizado para que se vean imágenes de los primeros cursos que hubo. La primera, la segunda promoción. Y bueno, algunas fotografías, algunos recuerdos como este libro que es del 25 aniversario. Y en fin, queremos poner también diapositivas con un aparato de los antiguos. ¡Qué guay! Para que todo el que quiera ir, antiguos alumnos, profesores. Bueno y de su labor ha hablado Cáritas este miércoles en nuestro espacio de Hermanaco. Los responsables han hecho balance del trabajo de todo un año. Podemos decirte que gracias a Dios, en positivo, ha habido una reducción de personas atendidas. Estamos en los niveles de antes de la pandemia, en el 2019. Yo creo que eso es un dato positivo en cuanto a que va habiendo una recuperación. Y por otro lado, nos encontramos que hay situaciones muy cronificadas. Que las crisis han ido dejando en la cuneta a personas que les está siendo muy difícil poder salir de ahí. Y nos estamos encontrando situaciones en concreto muy significativas. Por ejemplo, dentro de la memoria, de los datos de la memoria, aparecían como tres situaciones. Una, la de las personas y familias que aunque tengan pequeños empleos o pequeñas pensiones, no les es suficiente para llegar a final de mes. El tema de la vivienda, la dificultad de poder encontrar una vivienda y una vivienda en buenas condiciones. O poder llegar a final de mes también para pagar alquiler, suministros. Y el tema de la inmigración. Especialmente aquella inmigración que no tiene la documentación en regla, podríamos decir. Y que les es muy difícil salir adelante. Pues nada, seguimos caminando en ese proceso de estudio de la realidad. Porque es mucho más complejo de lo que esperábamos. Y entonces queremos hacerlo bien, teniendo datos objetivos de la realidad antequera. Entonces estamos todavía en camino. Y les contamos también la agenda cofrade de estos días, concretamente para este fin de semana. La Cofradía del Rescate celebra por primera vez culto en honor a la Virgen de la Piedad, separando de esta forma su festividad de la del Señor del Rescate del mes de octubre. Unos cultos que se dedicarán con motivo este sábado de la festividad del Dulce Corazón de María. Los cultos darán inicio este viernes a las 9 de la noche con una adoración al Santísimo organizada por el Grupo Joven del Rescate. Este sábado, festividad de la Virgen de la Piedad, a las 8 de la tarde, celebración de Santa Misa. Quedando la sagrada imagen expuesta en Devoto Besamanos de 10 y media de la mañana a 1 y media del mediodía y a partir de las 7 y media de la tarde y tras la celebración religiosa. Además, este próximo fin de semana tiene lugar la Octava del Corpus. Este sábado a las 8 de la tarde, después de la Misa, octava del Corpus de la Parroquia de Santiago a partir de las 9 menos cuarto de la noche y también se celebrará en la Parroquia de San Juan. Y este viernes tendrá lugar el Cabildo de Cuentas y Secretaría en la Hermandad Patronal de Santa Eufemia. A las 8 de la tarde, en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda, en su Casa Hermandad, ubicada en Calle Fresca 21. Tras la misma, a las 9 en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda, tendrá lugar el Cabildo de Salida de la Hermandad, en la que se aprobarán si proceden el calendario de actos y cultos de Santa Eufemia, así como la salida profesional de la patrona en este 2024. Camela y Ana Mena inician este fin de semana el carrusel de conciertos que Grupo Mundo tiene preparado en el marco del Califa Fest, un festival que se celebra en la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba y que cuenta con un elenco de lujo para este verano. Nos vamos hasta esa Plaza de Toros. Fernando López, ya todo preparado. Esta noche se inicia el ciclo de conciertos en la Plaza de Toros de Córdoba, con el Grupo Mundo y con el concierto de Camela. Esta noche será Camela, mañana será el turno de Ana Mena. Son los dos conciertos que van a abrir la temporada de verano en la Plaza de Toros de Córdoba. La próxima semana entrarán en escena, y nunca mejor dicho, Luz Casal y Antonio José, artista cordobés que pisará también la Plaza de Toros de Córdoba. Durante todo el verano se prolongarán los conciertos que también regresarán en el mes de septiembre. Las entradas todavía quedan algunas a la venta a través de la página web de los Califas y también a través del Corting Lel. Plan de sábado, plan de viernes, los conciertos aquí en la Plaza de Toros de los Califas. El Luz Mantequera arranca este fin de semana. La lucha final por el ascenso a Primera División lo hace en el pabellón Fernando Arguelles este sábado, 8 de junio, a las 5 de la tarde. Se mide con pescado Rubén Burela en ese primer partido de la final del play-off de ascenso. Hay en juego una plaza en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional, pero para ello es necesario conseguir dos victorias a lo largo de una eliminatoria. Al mejor, detrás de encuentro el primero, en la ciudad de Los Dólmenes, y es clave conseguir una pequeña ventaja con ese primer triunfo de Luma Antequera. Si puede lograrlo mañana en el Arguelles porque le daría confianza y tranquilidad para un largo viaje que tendría que afrontar la próxima semana hasta Tierras Gallegas para jugar ese segundo envite en el pabellón Vista Alegre ante un rival muy rocoso que ha sido de los menos goleados esta campaña en la categoría de plata. Por ello, Tete habla de cómo ha ido esta semana de entrenamientos, que ha visto a sus jugadores muy enchufados y da las claves del oponente que va a tener enfrente mañana en el Arguelles. El equipo está entrenando con muchísima intensidad, normal, ¿no? Se percibe que llega un día grande, jugamos aquí con nuestra gente, con nuestra afición, una final al mejor de tres partidos, yo creo que es fundamental saber jugar el próximo sábado porque el primer punto es muy importante de cara a la confianza, la tranquilidad que te hace llevar la eliminatoria. Es importante que la gente nos apoye, que nos visite, que venga aquí al Arguelles porque durante todos los años nos ha estado ahí apoyándonos y el equipo es consciente de que cuando llenan la grada del Arguelles dan ese plus que es necesario en este tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilos, saber que durante el año hemos trabajado muy bien y no cometer los errores que se pueden cometer por los nervios de la tensión del partido, ¿no? Hay que estar muy tranquilos, sabemos nuestras fortalezas cuáles son, sabemos dónde le podemos hacer daño y en eso estamos trabajando. Es difícil de sorprender, recibe muy pocos goles, tiene un portero muy contrastado, yo creo que es de los mejores de la categoría y después el equipo muy compensado, ¿no? Una plantilla que tiene recursos para todo, dos pivots dominantes, un cierre con experiencia, otro con menos experiencia pero con muchísima más movilidad. Yo creo que es un equipo muy peligroso, un equipo que no regala nada, un equipo que como tú bien has dicho su mejor ataque es una buena defensa y ahí están, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil, va a ser partido presiento de pocos goles y bueno, habrá que competir al mismo nivel que ellos competen. Y para que Luma Antequera pueda imponer ese factor cancha que se ha ganado a lo largo de la temporada y con el que ha llegado a la final del playoff de ascenso, va a requerir de ese apoyo que le ha brindado a lo largo también de todo el curso la afición que cada fin de semana se ha acercado al pabellón, Fernando Arguelles, a animar y apoyar a los jugadores de Tete. Por tanto, el técnico ha querido hacer un llamamiento para el partido de mañana a las 5 en el pabellón, Fernando Arguelles. Sí, yo creo que es una final muy, muy, muy igualada. Yo no veo favorito porque sí que es cierto que no es que tenéis factor pista, yo creo que no hay factor pista aquí. Aquí hay un partido primero en casa, después hay un partido a domicilio en Burela y si fuese necesario jugar un tercero, pues entonces sí que entraría en juego el factor pista, que sería nuestra pista. Al final, yo creo que la afición es fundamental, desde aquí ya los invito a que apoyen a estos jugadores que han hecho una temporada espectacular. Yo creo que se merecen que vengan todos aquí a Larguelles, animarnos porque el primer punto puede ser muy importante de cara al desenlace de la eliminatoria y deseamos que nada, que el sábado a las 5 de la tarde, pues se puede que si no el cartel de no hay billetes, pues un lleno casi histórico aquí con nosotros y esperamos su apoyo porque son fundamentales si queremos volver a la primera división. Y en apenas unos minutos va a tener lugar esa carrera absoluta de la carrera monumental nocturna, ciudad de Antequera, que tiene lugar hoy en nuestra ciudad, así que vamos a conocer cómo se ha preparado y cuál es el fin de la misma. Ya llevamos preparando la carrera casi desde finales del año pasado, o sea, ya son seis meses preparando, ya desde diciembre tenemos más o menos el cartel hecho, pero tiene un trabajo muy grande porque no solo el cartel, sino todo el trabajo con proveedores, con todos los voluntarios, todo lo que lleva detrás. Y es verdad que normalmente el cartel es lo primero, la primera idea que vamos plasmando hacia dónde queremos tirar la carrera este año, buscando la monumentalidad y el hecho de que sea nocturna y que se apreciese bien. Y ya a raíz de ahí, pues ya una vez que tenemos el cartel y tenemos una idea, empezamos a prepararlo todo, pero sí que efectivamente lleva bastante trabajo detrás y como es de lo primero, con lo que arrancamos, pues es como el pistoletazo de salida cuando ya en diciembre empezamos a plantear el cartel y cuándo vamos a arrancar la organización. Una carrera muy seguida, mucha gente de clubes bastante competitivos viene a correrla y aparte una carrera muy bonita porque se entran los monumentos principales de Antequera. Estando de noche, que es cuando estamos corriendo, pues la verdad que es una imagen muy bonita, por ejemplo, dentro del castillo, de los dolmenes y la verdad que tiene mucho seguimiento. No solo es algo lúdico, pero también tenemos un fin detrás, que nosotros todos los años, pues el beneficio que podamos tener con la carrera lo destinamos a alguna mejora de instalación del colegio al que representamos a la salle. En el año pasado, pues la recaudación la hemos destinado íntegra a una instalación de unos toldos, que la verdad, pues allí se refleja en una mejora bastante, algo que demandaban mucho los padres y los niños, porque claro, al ser un colegio concertado, pues todos los ingresos que podamos tener mediante este tipo de fines sociales y demás, pues lo que nos ayuda verdaderamente. Y si hablamos del fin de este año, pues lo vamos, estamos pensando, destinarlo para mejorar lo que es todo el recondicionamiento de toda la pista deportiva del patio. El Dolmen Antequera continúa explorando el mercado en busca de las mejores oportunidades con una idea clara de contar con jugadores luchadores y en especial unir experiencia con juventud. La segunda incorporación cerrada es la de Jacob Díaz, un lateral derecho de 20 años que tiene mucho talento, capacidad para atacar y defender y que puede pulir todo su talento en el pabellón Fernando Arguelles. En la temporada recién finalizada ha estado jugando en Asoval con balonmano sin fin. Episodio de inestabilidad generalizada el que llega a partir de este sábado a nuestra comarca. De esta forma, este sábado amaneceremos con algunas precipitaciones que serán más probables hasta el mediodía y hará que los termómetros desciendan hasta 10 grados conforme a lo registrado en los últimos días. En Antequera y comarca, las temperaturas oscilarán entre los 25 de máxima y los 15 de mínima. Para este domingo, los cielos permanecerán nublados y desaparece la probabilidad de ligeras precipitaciones, excepto en la zona de la Sierra Norte, donde podrían caer de forma ligera en algunos momentos de la jornada. El termómetro en Antequera oscilará entre los 26 grados de máxima y los 14 de mínima. En la comarca, Cuevas Bajas anotará la temperatura más alta con 27 grados y las mínimas más bajas se quedarán en 14 al llegar la noche en Archidona, Villanueva del Rosario o Villanueva de Tapia. Para la próxima semana, la inestabilidad nos seguirá acompañando, al menos durante la primera parte de la semana. Bueno, pues ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web 101otv.es en el apartado de Antequera y también a través de las redes sociales. Les deseamos toda la suerte del mundo a Luma mañana en ese partido, como les decimos a partir de las 5 de la tarde, todos en el Arguello. Y nos despedimos con música. Esta noche comienzan los califas y le iremos contando, porque quedan muchos artistas que pasarán por ese escenario de la Plaza de Toros de Córdoba. Nosotros les decimos hasta el lunes, gracias por estar ahí, buen fin de semana. 7 de junio, Camela 8 de junio, Ana Mena 14 de junio, Luz Casal 8 de junio, Luz Casal 8 de junio, Luz Casal 9 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 de junio, Luz Casal